Mi amor, no hay dolor ¿Cuándo estás aquí? Mi amor, siento tu ardor Cuando volvés a mí Mi amor, I want you more And I can't ignore it, no Now I'm sure that my love is blue And my heart is salty Oh-oh-oh-oh-oh And my heart is salty Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I want your love You're my Chiquita, tan linda, bonita, my girl I'm going to the sky, with you I can fly You're my Chiquita, bonita, my girl Mi amor Mi amor, no hay dolor cuando estás aquí Mi amor, siento tu ardor cuando volvés a mí Mi amor, I want your love And I can't ignore it Now I'm sure that my life is born And my heart is shouting And my heart is shouting Whoa, whoa, whoa Whoa, whoa Whoa, whoa, whoa Whoa, 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 whoa